En este mes de junio, el Museo de Arte del Estado de Veracruz invita a ver muy especialmente las obras de un artista alemán que visitó nuestro país y la región de las altas montañas y las costas de Veracruz en el siglo XIX. Estamos hablando de Juan Mauricio Rugendas. Treinta años después de que el varón de Humboldt visitara México, otro viajero alemán siguió sus pasos por estas latitudes. Él fue Juan Mauricio Rugendas. Él nació un 29 de mayo de 1802 dentro de una familia de pintores muy reconocida en su tiempo y todos ellos eran distinguidos en la familia en la ciudad imperial de Augsburgo en el reino de Baviera. Habiendo sido hijo, nieto y bisnieto de artistas rugendas, inició desde muy pequeño el conocimiento profesional del dibujo y la pintura, por lo que a la edad de 15 años pasó su examen de admisión a la renombrada Escuela de Arte de Munich. Interesante porque allá no es tan fácil ingresar a una escuela profesional a tan corta edad. Sus inquietudes por conocer el mundo se vieron cumplidas cuando fue invitado por el varón George Langsdorf para que lo acompañara en su expedición al Brasil, con el carácter de ilustrador científico. Este viaje duró de 1821 a 1825 y estuvo financiado por el zar Alejandro I de Rusia. Cabe aclarar que en esta época había una efervescencia desde fines del siglo anterior, del siglo XVIII y en las primeras décadas del XIX. Hubo un furor en todos los países por conocer más de lo que era la flor y la fauna de los países llamados en ese momento exóticos. Y México en particular, si bien había tenido estudios muy interesantes ordenados en la época de la Nueva España por el rey Felipe II para recopilar las plantas y sus aplicaciones médicas o alimenticias, no hubo continuidad en ese estudio. Estábamos muy atrás en el estudio de lo que en esa época estos profesionales se llamaban naturalistas. Entonces, en el siglo XIX, pues hay el boom de los naturalistas para viajar por el mundo reconociendo flores, hojas, usos, casi digamos en paralelo que fue la arqueología en el mundo, que también empezó a reconocerse, digamos desde la mitad del siglo XVIII, las ruinas clásicas. Esta observación de este boom en aras del conocimiento amplio y profundo de lo que eran las culturas antiguas, pero sobre todo del contexto, sobre todo botánico, viene a colación porque Rujendas fue contratado, digamos, para hacer los dibujos. Era lo usual, digamos, que en las expediciones fuese, digamos, el científico y también iba el dibujante. Eso fue una práctica continua, digamos, en las expediciones científicas desde el siglo XIX y aún antes. Si no, no tendríamos el conocimiento de lo que eran las ruinas prehispánicas o Egipto, Grecia, Roma. Todo ello se logró gracias a estas intenciones y vocaciones y sobre todo solvencia económica de los llamados imperialistas, pero ilustrados, que tenían la intención de dejar huella de su interés por el conocimiento científico. Cuando regresa a Europa Rujendas, vive en la ciudad de París y ahí traba amistad o entabló amistad con el varón de Humboldt, que radicaba entonces en París. Y en esta ciudad Rujendas se dedica a hacer retratos y fue aceptado en los talleres de renombre como artistas famosos como Eugenio de la Croix o el varón de Gros. De Eugenio de la Croix aprendió a usar una paleta multitonal bañada en luz. La amistad de Humboldt con Rujendas lo motivó a dejar su propio testimonio como artista viajero en tierras mexicanas. Aquí podríamos considerar que Humboldt fue el inspirador y del que recibió Rujendas el estímulo para interiorizarse en el paisaje. No nada más captarlo de una manera simple, sino profundizar de tal suerte que les dio el carácter Humboldt a su manera de entender el paisaje, darle al paisaje el carácter fisonómico. Es decir, que cada partícula del aire, de la atmósfera, de las tierras, de las rocas, de las plantas tenía una vida distinta una de la otra y eso tendría que haberlo captado el pintor. No trabajar de una sola pincelada lo mismo una roca que una hoja o que una nube, sino que a cada representación de la naturaleza tenía que aplicarle lo que la materia sustantiva demandara, de tal suerte que gracias a eso se podía establecer con el espectador una comunicación profunda, amplia e inolvidable de lo que se estaba viendo en un lienzo, digamos. Y esto fue, digamos, que esa amistad de Humboldt con Rujendas lo llevó a dejar estas obras que en México son excepcionales. Rujendas arribó a las playas de Veracruz en 1831 y permaneció en el país por espacio de tres años, pero durante su estancia representó los mismos volcanes, lagos, ríos, barrancas, cordilleras y la extravagante y desconocida flora tropical que causaba gran asombro entre los europeos. Vaya que sigue causando asombro, no solamente entre los europeos, sino entre los viajeros, no así los turistas, pero entre los viajeros que descubren a una altitud de más de 5.000 metros una exuberancia botánica propia de regiones tropicales, casi ecuatoriales. El viajero alemán se ocupó de pintar los usos y costumbres de los pobladores, tal como lo había dicho Humboldt, es decir, que no pintara única y exclusivamente la naturaleza pura, sino que con el habitante. En México recorrió, por supuesto, el Valle de Orizaba, las regiones de Jalapa, Cuernavaca, Real del Monte, así como las tierras de Jalisco, Colima y Michoacán. Ya en Guerrero, se embarcó en Acapulco rumbo a América del Sur, donde recorrió Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y de nuevo Brasil. Uruguay regresó a su patria en 1847, donde falleció 11 años después, habiendo acumulado un amplio catálogo de obras propias, de las cuales el Museo de Arte del Estado de Veracruz tiene unas verdaderas joyas, particularmente esta barranca de Santa María, desde los saltos del Mirador y el volcán de Orizaba. Esto de los saltos del Mirador, la barranca de Santa María, se refiere a una hacienda, a una finca, que tenía sartorios en Huatusco. Y siendo alemán, él siempre recibía a las personas que venían de Europa, los alojaba y pues era un intercambio de ideas y de atenciones. Y desde esta barranca es, y desde esa estancia en ese lugar, que Rugendas nos deja esta extraordinaria pieza, tal vez única, considerada casi única, en el Museo de Arte. Es una obra, por todos sentidos, desde el mundo de vista pictórico, excelente. Dentro del amplio catálogo de más de 5.000 piezas que realizó Rugendas, esta puede decirse que es una obra emblemática, y que felizmente forma parte del acervo del Maer. En este paisaje, Rugendas suma a la dificultad de pintar la atmósfera con sus variables climáticas, como había dicho Humboldt, la elocuente manera de interpretar la topografía de las altas montañas, logrando con ello representar lo profundo y lo lejano, lo próximo en sus detalles y lo científicamente discernible, a primera vista, de la enorme variedad botánica que habita con derecho propio la topografía, desde Orizaba hasta Huatusco. Y desde este mirador, de volver, dar de regreso la mirada pictórica hacia las cañadas que rodean el Citlatepe. Ejemplo, esta barranca de Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!